A días que la Expo Cruz comienza, los trabajos están a contrarreloj. Desde el ingreso de la mercancía que será expuesta, el colgado de letreros y pintada de las fachadas de los duretos stands. Sí, yo tomo el último detalle. Comiendo el letal de detallecito así, para que se vea un poco mejor. Se ve quebrada esta pieza y hay que colocarla para que un poco mejor se vea. Dándole a los últimos, los toques finales, en el uno stand, igual en otros lados nos faltan algunas cosas, ¿no? ¿Pintando los últimos? Sí, la base del escenario. Sí, ahora se entrega esto. Estamos en los últimos detalles. Esto tiene que estar para mañana en la tarde, entonces desde ahora lo estamos pintando para que seque bien y pueda estar bien para que metan los autos. Estamos a última hora, ¿viste? Entonces pues tenemos que meterlo. ¡En hora!